El triángulo en la arquitectura El triángulo es un polígono de tres lados Es decir, es una figura geométrica plana delimitada por tres segmentos de recta llamados lados que comparten de a dos uno de sus puntos extremos Dichos puntos son llamados vértices El triángulo es un polígono muy utilizado en distinto tipo de construcciones y en la arquitectura Una de las obras arquitectónicas más famosas del mundo es la Torre Eiffel que mide unos 300 metros de altura y fue creada por el ingeniero civil francés Alexandre Gustave Eiffel en 1889 Si miramos con detenimiento podremos observar la enorme cantidad de triángulos que forman su estructura También podemos ver distintos tipos de vigas y columnas que están conformados por triángulos Los triángulos son figuras eficaces ya que proporcionan resistencia y estabilidad y nunca se deforman Si no, veamos qué sucede cuando modificamos ligeramente los ángulos de un cuadrado o un rectángulo sin desarmar el polígono de cuatro lados Nos encontramos con un rombo o un paralelogramo ¿Qué pasa con el triángulo? Si modificamos, aunque sea ligeramente, sus ángulos el triángulo se desarma los lados se despegan entre sí y no sigue siendo un polígono de tres lados Si le aplicamos una fuerza a una estructura triangular en la construcción la estructura resiste mientras no se rompa pero en un rectángulo la aplicación de una fuerza puede variar sus ángulos hasta deformarla En conclusión, el triángulo es una de las figuras geométricas más empleadas en la construcción de edificaciones resistentes por tener la propiedad de no deformarse y el triángulo de los ángulos Gracias por ver el video.